Santo Espíritu de Cristo Mora en este corazón Lléname de tu presencia Cólmame de bendición Cólmame, cólmame Ven ahora y cólmame Cólmame de tu presencia Ven, oh ven y cólmame Santo Espíritu lo puedes Aunque como no lo sé Más si tú mis juegos oyes Sé que puro yo seré Cólmame, cólmame Ven ahora y cólmame Cólmame de tu presencia Ven, oh ven y cólmame Débil soy, débil soy Cólmame de tu presencia 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 Gracias por ver el video.